Vamos a cambiar de tema para ir a la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, donde desafortunadamente una persona perdió la vida. Sí, lamentable. La víctima fue arrollada y quedó tendida en el asfalto. Y nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril estuvo ahí y nos cuenta cómo ocurrieron los hechos. Así que, Uriel, vamos a verlo. Ensangrentado e inconsciente, fallado un hombre, al pie de un puente peatonal que cruza Arillo Periférico a la altura de la colonia Guadalupe Proletaria. Reportes preliminares señalan que la víctima de unos 35 años de edad fue arrollado a la altura de la calle 40, por lo que salió proyectado y murió. De acuerdo con los testigos, los hechos ocurrieron minutos antes de las 6 de la mañana. Los primeros en llegar al sitio fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes, al corroborar lo ocurrido vía radio, solicitaron el apoyo de equipos de emergencia, aunque los rescatistas se apresuraron para revisar a la víctima. Esta ya había muerto. Por lo que la zona fue resguardada y acordonada. En el sitio se encuentra un puente peatonal. Las personas, de manera lamentable, no lo utilizan. En la zona también hay una cámara de videovigilancia, por lo que autoridades ya revisan las imágenes para ver cómo ocurrieron los hechos. Varias personas observaron también estas escenas. Observaron el levantamiento de la víctima, pero nadie, nadie reconoció a esta persona. Tras las investigaciones correspondientes, se realizará la necropsia de ley. Que en paz descanse esta persona. Yo soy el Diablo Becerrín, y esto es Al Extremo.